La RAN La RAN FES para mí es una fiesta, tenemos que festejar y es una muy buena idea que todos vengamos disfrazados. Me gusta disfrazarme, me gusta la alegría que le pone la gente, me gusta ayudar porque es para colaborar con los chicos para que tengan un juguete en Navidad. Todas estas cosas que uno tiene pueden dar alegría a otros chicos y eso es lo más importante. No solamente nos vamos a divertir, vamos a correr, vamos a pasarla bien, sino también que vamos a colaborar. Llevamos juntados más de 30.000 juguetes gracias a la solidaridad de ustedes.